En esta ocasión analizaremos y resolveremos las páginas desde la 58 hasta la 73 que corresponden al proyecto Viaja a través de la cultura y el arte que pertenece al campo formativo Lenguajes del libro Proyectos de Aula, Tercer Grado de Educación Primaria. No olvides suscribirte al canal para tener todos los videos de apoyo. El proyecto se titula Viaja a través de la cultura y el arte. El propósito dice, durante esta aventura de aprendizaje tendrás la oportunidad de sumergirte en las costumbres, tradiciones y valores de tu comunidad o del lugar que desees conocer. Mediante la elaboración de un collage de imágenes podrás demostrar los aspectos culturales y artísticos que habrás descubierto en tu investigación y que representen a tu comunidad o al lugar que hayas elegido explorar. Es decir, que el producto del proyecto o aventura de aprendizaje será un collage de imágenes. El contenido o tema del collage será los aspectos culturales y artísticos de la comunidad o del lugar que se haya elegido. Antes que nos involucremos de lleno al proyecto, ¿qué es un collage? De manera breve, el collage es una técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes recortadas sobre un lienzo o papel. Por ejemplo, si yo quisiera elaborar un collage sobre la selva, tendría que buscar imágenes que representen a la selva. Ahora, las coloco de la manera muy personal, el detalle es representar con claridad, en este caso, la región natural llamada selva. Esto es lo que vamos a hacer en este proyecto. El campo formativo que se trabaja es lenguajes, los ejes articuladores son la inclusión, el pensamiento crítico, la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y las artes y experiencias estéticas. Lo que sabemos, de manera individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, observa las imágenes y responde las preguntas. Esta es la imagen número uno, número dos, número tres, cuatro, cinco y seis. ¿Qué se representa en estas imágenes? Algunas actividades artísticas y culturales. ¿Cuál crees que es el tema de cada imagen? La primera es la danza clásica, la segunda es el canto, la tercera es el teatro, la cuarta es el baile urbano, la quinta es la pintura y la sexta es la comida tradicional. ¿Qué emociones o sentimientos transmiten las imágenes? ¿Por qué? Transmiten alegría, diversión, asombro, admiración, calma, felicidad, amor, gratitud, satisfacción y aprecio por lo estético o bello. Esto es porque el arte y la cultura transmiten las emociones y sentimientos de quienes lo hacen posible. ¿Cómo se relacionan las imágenes con la vida real? Las imágenes se relacionan con la vida real, ya que representan la expresión artística, la cultura, la creatividad y las actividades cotidianas de las personas. Es decir, muestran situaciones y emociones que vivimos como seres humanos. ¿Puedes identificar alguna situación o experiencia vinculada con las imágenes? ¿Cuál? La danza, el teatro y el canto. Los hemos visto y experimentado en festivales de la escuela y en otros eventos públicos. El baile urbano lo hemos visto en el parque donde se reúnen los jóvenes. La pintura en las galerías de arte e incluso. Tal vez hemos pintado algún cuadro en la escuela. La comida tradicional la degustamos en todos lados. ¿Cómo podrías mostrar tu cultura a las personas de estas comunidades en tu escuela? A través de festivales culturales que expongan la música, la danza y la vestimenta tradicional de mi comunidad. También, mediante una muestra gastronómica, una exposición de fotografías o imágenes y la elaboración de manualidades artísticas. En asamblea y siendo solidarios, con ayuda de su maestra o maestro, compartan y comenten sus respuestas. ¿Lo que haremos? En esta aventura de aprendizaje tendrás la oportunidad de explorar y conocer diferentes manifestaciones culturales y artísticas de tu comunidad o de algún lugar que te interese. A través de la elaboración de un collage de imágenes, demostrarás los aspectos culturales y artísticos que hay que habrás descubierto en tu investigación y que representen a tu comunidad o al lugar que hayas elegido explorar. Mira con atención el collage y escribe en tu cuaderno qué hacen las personas de las imágenes. Se refiere a este collage. Contestamos. Están representando a un personaje teatral. Algunas personas utilizan lenguajes artísticos para expresarse. Unas crean figuras tridimensionales que combinan con dibujos. Otras elaboran pinturas sobre superficies planas, mediante líneas, colores, luces, sombras y perspectivas. ¿Cómo lo haremos? Reunidos en comunidades, en asamblea de aula, hagan en su cuaderno una lista de las manifestaciones culturales o artísticas que han encontrado en su comunidad o en algún lugar de su interés. Entonces, un ejemplo de esa lista, si la tenemos, puede ser que escojamos una de estas o de otras que caractericen nuestra comunidad o de alguna región en particular. Y por ejemplo, ponemos la gastronomía mexicana. Pudiera ser la comida yucateca, campechana, huaxquenia, poblana, etc. La celebración del carnaval, la música de mariachi, la gelaguetza de Oaxaca, las ferias patronales que hay en los diferentes pueblos, el ballet folclórico mexicano, la artesanía mexicana, los edificios coloniales, las obras literarias de los escritores mexicanos, las obras pictóricas. De Diego Rivera, José Clemente Orozco, Frida Kahlo y otros, la época de oro del cine mexicano y la celebración del Día de Muertos. Son algunos ejemplos. Reunidos con su comunidad, seleccionen del listado que hicieron la manifestación cultural o artística que más les interese para desarrollar su experiencia de aprendizaje. En este caso, vamos a tomar como ejemplo la celebración del Día de Muertos, que tiene raíces prehispánicas y festeja la memoria de los difuntos con visitas a cementerios y coloridas ofrendas. Reunidos en comunidades y siendo solidarios, escriban en su cuaderno un plan de trabajo. Se pueden apoyar en el siguiente esquema para guiarse. Aquí tenemos este esquema. Lo que tenemos que anotar es la manifestación cultural o artística elegida. En este caso, a manera de ejemplo, será la celebración del Día de Muertos. Después viene una serie de actividades que vamos a ir desarrollando a lo largo del proyecto. Lo que necesitamos saber, utilizando diferentes fuentes de consulta, que pueden ser libros, puede ser el internet o preguntándole a alguna persona, lo que vamos a definir, lo siguiente. ¿Qué es una manifestación cultural? ¿Qué es una manifestación artística? ¿Y cuáles son los elementos o recursos de las artes? Aquí ponemos este ejemplo. Puedes poner pausa al video y retomar lo más importante. Aquí tenemos la definición de manifestación cultural, que dice que es la manera en que expresamos nuestra cultura. Por ejemplo, la música, la danza, la literatura, la pintura, las artesanías, etcétera, que se ponen una serie de características. Las manifestaciones artísticas son todas aquellas formas o expresiones vinculadas con el arte, que pueden o no formar parte de las bellas artes tradicionales. Ejemplos, la pintura, la pintura, el teatro, el teatro, el teatro, el circo, la danza, el collage que vamos a hacer, entre muchos otros. ¿Cuáles son los elementos del arte? Los principales son la línea, el valor o luminosidad, el color, la figura, la forma, el espacio y la textura. De acuerdo con lo que indagaron, registren la información recabada. Aquí vamos a anotar de manera sintetizada qué es la manifestación artística y cuáles son los elementos o recursos de las artes. Comenten con sus compañeras y compañeros, además de la maestra o maestro, lo que indagaron. Asimismo, expresen las dudas que tengan o las ideas que surgen. Nos acercamos. Con ayuda de su maestra o maestro, de manera colaborativa y siendo solidarios, con base en su plan de trabajo, revisen los avances y lo que aún tienen pendiente para realizar su presentación. Organicen sus notas y escriban un breve texto descriptivo. Esto es importante. ¿Qué va a tener o qué debe contener nuestro texto descriptivo? Esto que aquí aparece. Vamos a anotar en nuestro texto descriptivo en qué consiste, qué expresa y qué lenguajes y recursos artísticos utiliza esa manifestación. Para nuestro ejemplo, en el caso del Día de Muertos, aquí ponemos en qué consiste la celebración del Día de Muertos, qué expresa, cuáles son los lenguajes y recursos artísticos que utiliza. Dentro de esto, desglosamos un componente importante de esa manifestación, de ese lenguaje, que son las artesanías emblemáticas. Aquí están las más importantes de la celebración. Calaveras de azúcar, catrinas y catrines, papel picado, cerámica y alfarería, textiles y bordados, máscaras y disfraces, candelabros y velas. Con apoyo de su maestra o maestro, revisen las ilustraciones, fotografías e imágenes. Estas se acompañarán con texto. Si es necesario, corríjanlo. Ensayan la presentación frente a su comunidad. Si tienen oportunidad, háganlo también frente a su familia. Intercambien comentarios y sugerencias para mejorar sus presentaciones. Tomen como consideración las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema de la manifestación cultural o artística que prepararon? La celebración del Día de Muertos. ¿Qué lenguajes y recursos artísticos identifican en esa manifestación? La gastronomía y la artesanía que forman parte de los altares. ¿Cómo podrían explorar y descubrir más acerca de esa manifestación cultural? Mediante la investigación en diferentes fuentes. ¿Qué lugares podrían visitar o a quiénes podrían contactar para aprender más sobre el tema? En las bibliotecas hay información al respecto. El internet o entrevistando a nuestros padres y abuelos. ¿Qué falta para finalizar el proyecto? Acomodar las imágenes para formar el collage y terminar de preparar la presentación. En asamblea, acuerden cómo organizar el montaje de la presentación. Definan en comunidad el orden para presentar el proyecto. Lo construimos. Después de finalizar su breve texto que acompañará las imágenes o fotografías seleccionadas de manera colectiva y siendo solidarios con ayuda de su maestra o maestro, corrija el material del collage. Hay que recordar que el collage es una técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes recortadas sobre un lienzo o papel. Reunidos en pequeñas comunidades con ayuda del maestro o maestra, revisen los pasos que podrán ayudar a construir el collage. Aquí está la serie de pasos y de materiales que se pueden utilizar. Y continúa con las instrucciones para llevar a cabo nuestro collage. A manera de ejemplo, para que ustedes se den cuenta de la manera que se puede hacer respecto al Día de Muertos, seleccionamos imágenes representativas de esta manifestación cultural en nuestro país. Podemos poner un marco, podemos decorar con cintas, con calcomanillas. Eso depende de nuestra creatividad, pero también de la disponibilidad de los materiales. Este es un ejemplo. Reunidos en pequeñas comunidades, en asamblea, tomen en cuenta los comentarios y sugerencias que recibieron durante el ensayo para afinar su presentación. Finalmente, compartan el trabajo finalizado con sus compañeras y compañeros. Reorientamos. De manera colectiva y siendo solidarios, reflexiones sobre los avances y las dificultades que se presentaron durante el proceso de elaboración. Para esto, pueden guiarse con las preguntas. ¿Qué ha sido lo más difícil de hacer hasta ahora? Seleccionar las imágenes que representen con mayor claridad la manifestación cultural elegida. ¿Cómo resolvieron las dificultades que encontraron durante el proyecto? Investigando y preguntando a nuestros maestros y compañeros. ¿Creen que podrían haber hecho algo de manera diferente para mejorar? ¿Qué cambiarían? Una posibilidad sería utilizar una superficie más amplia para colocar una mayor cantidad de imágenes. ¿Qué parte de su proyecto les costó más trabajo y por qué? Definir la manifestación cultural o artística, ya que nuestro país tiene una gran riqueza y diversidad cultural, así como muchas obras artísticas importantes. 3. Muestren sus reflexiones sobre lo aprendido y otros aspectos satisfactorios durante la realización de la experiencia de aprendizaje. 4. Presten atención a los comentarios que hayan recibido de sus compañeros. 5. Identifiquen los elementos que falten en su proyecto para poder hacer la versión final. Si lo creen conveniente, escriban las observaciones con lápiz en un borrador, revísenlas y luego incorpórenlas en su proyecto. Consideren que será oportuno presentar su trabajo en la comunidad de aula como parte de la experiencia. 6. Lo comunicamos de manera colaborativa y siendo solidarios con ayuda de su maestra o maestro, organicen la presentación de sus collages. 7. Una vez que cada integrante de su comunidad tenga una tarea asignada, trabajen juntos para llevarla a cabo. 7. La presentación del collage. 8. Reúnanse en comunidades para discutir las ideas y estrategias, compartir recursos y herramientas y ayudarse mutuamente en el proceso. 9. Es importante revisar todos los proyectos y dar retroalimentación a los demás miembros de la comunidad. Esto ayudará a mejorar la calidad de los trabajos y asegurarse de que estén listos para su presentación. 10. Preparan la presentación una vez hechos los collages. 11. Elijan carteles, seleccionen ilustraciones, fotografías o cualquier otro material que se utilizará para apoyar la presentación. 12. Practiquen la presentación antes del día asignado para asegurarse de que todos se sientan cómodos y preparados. 13. Inviten a integrantes de su comunidad y a su familia. 14. Lleven a cabo la presentación de la manifestación cultural o artística, seleccionada con su comunidad. 15. Usen las notas, láminas y otros recursos que prepararon para hacer su exposición. 15. Recuerden hablar con tranquilidad, de manera clara y con volumen de voz adecuado para que el público aprecie mejor el resultado de su trabajo. 16. Con ayuda de su maestra o maestro, reflexionen y compartan juntos los resultados obtenidos. 16. Revisamos la experiencia. 17. Vamos a contestar estas preguntas. 17. ¿Cuáles son los aprendizajes que obtuvieron en este proyecto? 18. La definición de manifestación cultural y artística, el reconocimiento de algunos ejemplos, su representación mediante un collage y la importancia del trabajo en equipo para realizar un proyecto. 18. ¿Qué actividades realizaron para alcanzar estos aprendizajes? 19. Investigar en diversas fuentes, elaborar un collage sobre una manifestación cultural y exponer los productos obtenidos. 19. Lo que más nos gustó fue trabajar en comunidad para elaborar el collage. 19. Lo que menos nos gustó fue tener que seleccionar una sola manifestación cultural. 20. ¿De qué manera puede ser útil lo que hemos aprendido? 20. Para conocer y representar mediante un collage otros aspectos de nuestra cultura, sociedad y vida diaria. 21. ¿Crees que es importante valorar y preservar las manifestaciones culturales y artísticas del país? 22. ¿Por qué? 23. Sí, porque nos corresponde a todos fortalecer nuestra identidad cultural y fomentar su conservación para las futuras generaciones. 24. ¿Qué desafíos enfrentaron mientras trabajaban en este proyecto y cómo los superaron? 25. Conseguir los materiales para hacer el collage. 26. Seleccionar las imágenes adecuadas se superaron mediante el trabajo en equipo. 27. Por último, escriban en su cuaderno los acuerdos asamblearios a los que llegaron para realizar la presentación del collage sobre las manifestaciones culturales y artísticas de su comunidad o de otros lugares. 28. Algunos acuerdos asamblearios pueden ser cumplir con las tareas encomendadas para beneficio de la comunidad, exponer con respeto nuestras ideas, escuchar con respeto las opiniones de los demás, retroalimentar el collage para ir mejorando constantemente, tomando en cuenta las opiniones de la comunidad, 29. Compartir con la comunidad los productos obtenidos, promover en nuestra vida diaria la manifestación y preservación de la diversidad cultural y artística de nuestra localidad, estado, país y del mundo. 28. No olvides suscribirte, apoyarnos con un like y compartirlo en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.